de la música popular en Antioquia. Hoy quiere presentarnos un nuevo himno para todos aquellos que han sufrido por amor. No regreses es una canción muy sentida, es una canción con una carga sentimental impresionante, es una canción que cuenta esas historias de amor en las que entregamos todo de nosotros, pero llega un punto donde decimos no más y tampoco quiero que vuelvas a destruirme la paz que ya tengo. Ha sido increíble la forma como las personas han tomado esta canción como un himno, como las personas la cantan en tan pocos días de lanzamiento que llevamos, como nos escriben a nuestras redes sociales, como nos transmiten ese cariño que sienten hacia este proyecto musical, hacia lo que es Cristian Montoya como historia, y realmente pues es la felicidad que he sentido no se describe con palabras, sino a través de la música misma. Cristian, gracias por hacer parte de Playlist.